Un joven, identificado como Roberto Díaz, perdió la vida a la madrugada de este viernes en el cruce de San Pedro en Pérez Celedón sobre la carretera Interamericana Sur. En apariencia, Díaz, de 24 años, iba hacia su trabajo, cuando por razones que se investigan colisionó contra un carro, provocando la muerte en el sitio. Lo violento del impacto hizo que la motocicleta que conducía quedara en la margen del río, a unos 20 metros de profundidad, como vemos en estas imágenes. El carro involucrado abandonó la escena, pero fue localizado horas después en un sitio cercano al lugar de la tragedia. El día de hoy, bueno, aproximadamente a las 05 de la mañana, se recibe la noticia de un accidente de tránsito acá en el cruce de San Pedro. A la llegada de la unidad policial ubican un cuerpo en lo que es la parte del puente y restos de un vehículo, un bomber con su matrícula y una motocicleta precipitada al río. A la llegada de los cuerpos de socorro acá han fallecido al joven que se encuentra sobre la vía pública y sobre la procedencia del vehículo que ocasionó el accidente se encuentra en investigación. En cuanto al conductor del carro que abandonó el lugar de los hechos, este fue puesto a la orden del Ministerio Público para los trámites correspondientes. Por el impacto al automotor, se le desprendió la parte frontal, quedando la placa en el sitio. Sí, el conductor del vehículo se dio la fuga. Ya estamos en las etapas preliminares tratando de establecer quién es la persona que ocupaba ese vehículo. Díaz era oriundo de corredores pero vivía en el Pilar de Cajón y era padre de una niña. En ese mismo sitio, horas antes, una motocicleta colisionó contra un camión pesado, dejando a un hombre trasladado en una condición muy delicada al Hospital Escalante Pradilla. Con la muerte de este viernes, ya son tres las personas fallecidas en accidentes de tránsito en Pérez Celedón durante el mes de marzo y cinco en lo que va de 2019.